Venga, miremosla, venga, miremos la casa, venga. Aquí la podemos ver. Este es el patecito, que es un cuarto de acro, o sea, el de ustedes es este más aquel. Son dos, ustedes tienen dos, ustedes tienen este más aquel, ahí da el dos. Tiene tres cuartos, tres baños. Tiene tres cuartos, tres baños y todos los cuartos tienen. Y la piscina es cerrada, la piscina es completamente cerrada. Pero este microwave es de empotrar. No, ustedes lo necesitan para empotrar, no. Mira, mira, mira. ¿Qué es uno de estos? Mira, mira, un bubo. Un bubo, un bubo, mira. Esta es la pieza principal, ese es el baño de la pieza principal. Y esta es una pieza que todas las piezas tienen baño, mire. Todas tienen, ahí está el baño. Ustedes tienen el terreno, mire, ustedes tienen el terreno, este terreno más otro terreno. Venga, por aquí venga. Pero, venga, por aquí venga. Ah, no, por aquí no hay salida. No, por aquí no hay salida. Por aquí no hay salida. ¿Cómo le dicen en Cuba a estas plantas? Ah, eso es, eso es, venado. Venado, es cuerno, cuerno eso. ¿Cuerno o venado? ¿Cuerno o venado? Espera, espera. Venga, miremosla, venga, miremos la casa, venga. Aquí la podemos ver. Este es el patiecito, que es un cuarto de A, que o sea, el de ustedes es este más aquel. Sí. Van dos, ustedes tienen dos, ustedes tienen este más aquel, ahí da el dos. Tienen tres cuartos, tres baños. Es la pieza principal. Tienen tres cuartos, tres baños y todos los cuartos tienen. Y la piscina es cerrada. La piscina es completamente cerrada. Pero este microwave es de empotrar. No, ustedes lo utilizan para empotrarnos. Mira, mira. ¿Qué es uno de estos? Un búho, un búho. Un búho, por favor. Esa es la pieza principal, ese es el baño de la pieza principal. Y esta es una pieza que todas las piezas tienen baño, miren. Todas tienen, ahí está el baño. Tres cuartos, tres baños, doscientos setenta. Ustedes tienen el terreno, miren, ustedes tienen el terreno, este terreno más otro terreno. Sí. El doble. Venga, por aquí venga. Pedro, venga, por aquí venga. Ah, no, por aquí no hay salida. No, por aquí no hay salida. Vamos para allá. Por aquí no hay salida. ¿Cómo le dicen en Cuba a estas plantas estas? Ah, eso es, eso es, eh, venado. Venado, es cuerno, cuerno, eso. Cuerno o venado. Cuerno o venado. Cuerno o venado. Cuerno o venado. Espera, espera. No, 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 no. Gracias.